Se me esta cayendo una gota de ese molcholo Acá esta el molcholo El ojo Y ahora le saco el agua? Si A ver como le ponen el agua Ay se me lo fue No 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 Hay que sacarlo de ahi Santi Hay que sacarlo de ahi Hay que sacarlo de ahi ese molcholo El agua El agua El agua El agua Si me da Lejos de ir a un juelo Toma La caja de la vaca El agua El agua El agua